Las posibilidades que ofrece la unión entre Villanova y Don Benito, tanto para la nueva ciudad como para la región, así como el potencial económico que tiene la comarca, son algunos de los aspectos que se van a abordar en el primer encuentro empresarial que organiza Caja Rural de Extremadura en colaboración con los ayuntamientos. En este primer encuentro, que pretende tener continuidad en el tiempo, tendrá lugar el día 11 de febrero en el Palacio de Congresos, una cita con el mundo empresarial de la región y que han presentado los alcaldes junto al presidente de Caja Rural, Urbano Caballo. El alcalde villanovense Miguel Ángel Gallardo ha mostrado su agradecimiento a la entidad y también por el apoyo a la unión y por organizar esta actividad, una unión que representa el seguir su mando en este proyecto y que busca generar oportunidades. Un proyecto que mira hacia el frente, que mira hacia el futuro y que no tiene otro objetivo, que es fortalecer las oportunidades de los jóvenes que puedan generar sus proyectos de vida aquí, por lo tanto, que podamos generar bienestar para las generaciones futuras. Y en esa aportación han considerado hacer un acto, que ahora explicará el propio presidente de la Caja, donde personas de gran relevancia en el mundo de la economía hablarán desde distintos puntos de vista. Esto no es un proyecto de dos alcaldes, ni siquiera es un proyecto de las dos corporaciones que, en pleno de todos los grupos políticos, han decidido emprender este proceso. Este es un proyecto de todos o no de nadie y, por eso, en estos días da una enorme satisfacción y alegría ver cómo en el voto anticipado hay colas para participar y vivir el momento. Así que, bienvenido a Villanueva la Serena. En similares términos, se ha pronunciado el alcalde Don Benito José Luis Quintana, quien señala que parece muy positivo el que la Caja organice este encuentro, que va a contar con personas muy importantes que darán su visión sobre la unión. El crecimiento, en suma, a la institución Caja Rural de Extremadura, por ser una entidad extremeña y apostar por nosotros. Desde el primer momento que a mí me lo plantearon, y la iniciativa, evidentemente, lo hablamos Miguel Ángel y yo y nos parecía fantástico. Así que, de verdad, una enorme satisfacción por esa apuesta que hacéis. Y se lo digo al presidente Urbano, se lo digo a José María Portillo y también se lo digo a los que han trabajado por todo esto, que son Juliana y Rafa, que han estado ahí y que hemos estado muchas veces intentando pensar qué era lo mejor que podríamos ofrecer desde un punto de vista de una institución que se compromete, que apuesta, que invierte y que va en beneficio de un sector tan importante como es en nuestro caso el sector empresarial. Y haber hecho un programa en el que se ha trabajado con la fuerza que tiene y lo importante que es en estos momentos de absoluta ilusión. Pues Urbano, yo de verdad agradeceros muy, muy sinceramente esa apuesta que hacéis. Es una inversión que vosotros hacéis, que estoy seguro que va a tener su retorno y su retorno importante. Apostáis por esto, pero estoy seguro que la Caja va a tener un retorno muy importante y si la Caja tiene un retorno muy importante con lo que vais a hacer ahora mismo, Don Benito Villanueva también lo va a tener. Por su parte, el presidente de la Caja, Urbano Caballo, expresa que la entidad quiere ser útil y este proyecto lo es, es muy útil para las dos ciudades, la zona y la región. Ha querido además felicitar a los dos alcaldes porque han sabido, dice, dejar a un lado lo personal y han apostado por la comunidad, por todos, por los ciudadanos y por la oportunidad que esta unión va a suponer para toda la región. Daros, por supuesto, la enhorabuena porque lo habéis hecho fenomenal. Para llegar a esto, sin lugar a dudas, se tienen que ceder, se tienen que eliminar los intereses particulares y poner lo que es el proyecto en común, que eso es el fin de este objetivo. Si no, nunca hubiera salido. Entonces, claro, desde Campanario cuando yo pienso en Villanueva y Don Benito, la fusión que hay, pues veo la cantidad de oportunidades que se van a generar en toda la zona extra. Contáis ya con empresas de un nivel a nivel nacional bastante, muy reconocido, que sin lugar a dudas van a tener más ocasión de oportunidades y empresas que son un poquito más pequeñas, pero van a tener mucho recorrido, mucho terreno para mejorar y para evolucionar en todos los campos. Aquí el sector agroindustrial es el más fuerte que tenemos en la zona. Y, hombre, por decir a alguien… Bueno, no voy a decir a nadie porque seguramente me quedaré otro sin decir y entonces no quiero meter la pata. Pero que tenéis empresas que a nivel nacional e internacional son importantísimas. Eso es un orgullo y nosotros desde Caja Rural, como no tenemos otro sentido que estar al servicio de nuestra región, fuera de Extremadura no tenemos sentido de ningún tipo, no estaríamos para nada, pues entonces estamos aquí. Esta labor, por supuesto, desde la Dirección General, jefa de zona, director de las oficinas, que son los que han trabajado para que al final se llegue a ese acuerdo de celebrar este encuentro. Y, bueno, pues simplemente por comentar un poco el programa, por decir algo más. El programa será una mesa redonda donde estará el presidente fundador de TANI Nature, Atanasio Naranjo, el gerente de Aribisa, Eduardo Hurtado, la directora general de FRIEX, Susana Rodríguez, el socio fundador de PI Medical, Juan Francisco Sánchez. Hay un programa en televisión que lo veo algunas veces, cuando puedo, que dice esto en Extremadura, ¿no? Y no deja de sorprenderme la cantidad de cosas que hacemos en Extremadura y muchas las desconocemos. O sea, es que no tenemos… Yo, hay muchas que desconocía que se hacía en Extremadura. Decir que tiene una empresa como PI Medical, que hace lo de las mascarillas, no sé qué barbaridad, de millones de mascarillas, en este periodo de tiempo en el que se ha creado la empresa, pues eso es un orgullo, ¿no? Y, en fin, habrá esta rueda de… O sea, esta mesa redonda. A continuación, el presidente de MAFRE España y presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Antonio Huerta, ofrecerá una ponencia sobre la fusión de los dos municipios desde la perspectiva de las empresas. Seguro que será interesantísimo. El director general de Caja Arbol de Extremadura, José María Portillo, hablará sobre la realidad económica de la región, sus retos de futuro y el papel de la caja. Por último, dos profesores de la Universidad de Extremadura, Francisco Pedraja y Julián Ramajo, expondrán su visión sobre el proyecto de fusión de don Benito Villanueva. Y nosotros, desde Caja Arbol de Extremadura, pues invitar a todos los empresarios de la zona de aquí, de Vegas Altas, La Serena, para que asistan a este acto, participen en el acto y, bueno, esperemos que sea un éxito. Y a continuación, los próximos años, pues volveremos a repetir o volveremos a hacer con este formato con el que consideremos, entre todos, que es el mejor. En el encuentro del próximo día 11 habrá una mesa redonda en la que se va a abordar el papel que tienen tanto Villanueva como don Benito como motor de desarrollo en la región. También el presidente de MAFRE España ofrecerá una ponencia sobre la fusión de los dos municipios y los profesores de la Universidad de Extremadura, Francisco Pedraja y Julián Ramajo, autores del estudio, van a hablar sobre este proyecto de unión entre don Benito y Villanueva.